Estamos hablando de la familia, de los cambios de la familia en este tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Carmen. Carmen qué? Carmen Borraz. Me decís que tenías familia en el exterior, ¿no? En España. Primos en España. ¿Cómo se llaman? Montero de Borraz. ¿En qué lugar de España están? En Galicia. ¿En dónde? En Lugo. ¿Y vos notás cambios en la estructura familiar ahora? Pienso que se realiza como madre efectivamente porque es un... Muchas gracias, ¿eh? Muy amable. La mujer ha tenido el crecidado en mi herido. Disculpen, estoy hablando sobre la familia argentina, sobre los cambios de la familia. Me gustaría que si ustedes pueden opinar. Yo no soy la española, no la familia argentina porque... Como el hombre que a mí yo también tengo raíces españolas. ¿Qué es eso, mujer? Mucho gusto. Igualmente. Muy guapa. Mi hermano. Mucho gusto. Darío. ¿Y allá dónde está? Y allá vivos en Galicia. En Lugo. En Lugo también. Sí, exactamente. Yo tengo familia en Lugo. ¿Ah, sí? En Sarria estamos. ¡Opa! Mira tú que conocemos todo esto. Una zona realmente hermosa. ¿Nosotros somos los Monteros? ¡Nosotros somos los Monteros! Somos los Monteros, nosotros. ¡Vivana, vivana! ¡Vivana! ¿Monteros? ¿Y a Monteros? ¿Y a Monteros? ¿Y a Monteros? ¿Y a Monteros como fue? ¿José Monteros? ¿José Monteros? ¡José Monteros! ¡José Monteros! ¡José Monteros! ¡José Monteros! ¡José Monteros! ¡Los invito a mi casa! ¡José Monteros! ¡Ah, sí! ¡Los invito a mi casa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Están todos a la casa? ¡No! ¡No seas teatrero! ¡No seas teatrero! ¡No seas teatrero! Una alegría, ¿eh? Quería conocernos. No, aquí estamos. Mira este rostro. ¿Qué es lo que ha parecido? Sí, es a mi tío. José Montero. José Montero. Yo soy José María. José María. ¿Recuerdas en mí? No puedo creerme. No puedo creerme. ¿Qué es esa? Y somos primos. Chicos, estoy encantadísima. Fascinada de haberlos conocido. Realmente fue algo... Algo desesperado. Milagroso. Exacto. Tienen animales también. El animal es hermoso, tenemos unas vacas hermosas y tenemos unos cabroncetes que están dando en este momento un queso de cabra que es riquísimo. Vamos a ir a visitarlos. Vaya sos. ¿Cómo hacemos para vernos? ¿Cómo podemos quedar? El número, llámame. Nosotros estamos, cualquier cosa, estamos trabajando acá. Cualquier cosa que quiera hablar con nosotros, te comunicaría a teléfono. Yo te doy el número de teléfono. Qué divino, bueno. Espera, espera, te dejamos el número de Tinelli, que nosotros estamos trabajando con él. Cualquier cosa estamos ahí, entre las 12 y la 1 de la mañana nos pueden encontrar ahí en Videomatch. Bueno. Un abrazo grande de una española a otra española. Esta danza la bailamos ya en España con ella cuando fue hace muchísimos años las raíces de la familia española. ¡Vamos! Bueno, gracias, bebé. Chau. Chau, la verdad que tenés una cara de gallego increíble. Chau. Soy el de Marcelo Tinelli, que nos está mirando. Chau. Un beso. Nunca se enteró la señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.